Yo no soy tan fácil de olvidar El destino no se ha puesto a cada uno en su lugar Yo volando en cielo alto y togándote en tu llanto Como da vueltas la vida y hoy me toca mirar Ves que no tenías la razón al decir que moriría Sin tus besos, sin tu amor Una más de tus mentiras estoy más bendecida Ahora que no estás conmigo brilla mucho más el sol Me complace informarte Realmente estoy mucho mejor sin ti Que la vida me sonríe más que antes Tú eres indispensable para que yo sea feliz Me complace informarte Que tu ausencia ha sido tu única virtud Que en mis ojos solamente hay alegría Somos fuerte cada día Ahora el bebé eres tú Me complace informarte Que desde que te marchaste He vuelto a mirar la luz Ves que no tenías la razón al decir que moriría Sin tus besos, sin tu amor Una más de tus mentiras estoy más bendecida Ahora que no estás conmigo brilla mucho más el sol Me complace informarte Realmente estoy mucho mejor sin ti Que la vida me sonríe más que antes Tú eres indispensable para que yo sea feliz Me complace informarte Me complace informarte Que tu ausencia ha sido tu única virtud Que en mis ojos solamente hay alegría Somos fuerte cada día Ahora el bebé eres tú Me complace informarte Me complace informarte Que desde que te marchaste He vuelto a mirar la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!